Comienza la Copa América y la Escuela de Policía Simón Bolívar hace recomendaciones especiales para quienes deseen celebrar haciendo barra a su equipo. Bueno, así como están este par de hinchas que no me dejan ni decir nada, decirles a ustedes bienvenida a la Copa América y para poder celebrar en paz y ver el fútbol y disfrutar de este que es el deporte rey, el deporte más popular del mundo, pues queremos darles unas recomendaciones, ¿cierto? Claro, Miguel, no creas que yo soy Duván Zapata, no va a creer, yo soy un hincha que me encanta el fútbol. Eso, ¿y usted es Messi? Ay, claro que sí, yo soy el número 10 y siempre hago los mejores goles en todo el mundo. ¡Ay, polinesios, es mentiroso, polinesios! Bueno, calma, calma, que nos vamos a poner a pelear aquí, ahí está la cosa. Estamos felices. Lo primero que queremos decirle a toda nuestra comunidad es, vivan la Copa América, disfrútenla. Es el campeonato más antiguo del mundo, tiene más de 100 años de historia. ¡Uy, más viejo que yo, mi croné! Más viejo que todos nosotros aquí juntos. Vean el fútbol en paz, hay que celebrar con moderación. Nosotros debemos de tener cuidado con la ingesta de bebidas embriagantes, con ir a tener violencia entre hinchas. Siempre el fútbol nos congrega para ver ganar a nuestro equipo. Pero a veces la gente se excede y quiere imponer por la fuerza su equipo o su voluntad. No, la Copa América es una invitación a que vivamos juntos, así como estamos los tres aquí, en paz, en convivencia, sin excesos. No se puede conducir consumiendo bebidas embriagantes. No se debe celebrar hasta altísimas horas de la noche y con altísimo volumen, impidiendo el descanso de los vecinos. Y entre otras cosas, por supuesto, tampoco ponerse muy melancólico si se pierde, porque en últimas esto es un deporte, es un juego. ¿Cierto? ¡Claro, señor Oliqueño! Y no, mire, él es primo mío, pero es hincha de Paz y otro equipo. Y yo soy hincha de Colombia. Y mañana vamos a estar juntos viéndonos el partido. ¿Cierto, primo? Seremos el mejor equipo de todo el mundial, en toda la Copa América. Primo, recuerde que yo le dije que es el mejor de Colombia, así pilla a mi cobre, por eso que uno le puede dar confianza al viejo. De todas maneras, estos primos que están un poco diferentes de color, y yo les queremos decir, ánimo, vivan muy bien la Copa América, y sobre todo, cuidado, moderación y paz. Paz que es lo que queremos todos para nuestra comunidad, sin violencia y siempre disfrutando el deporte rey. Gracias. Y disfrutemos porque hoy comienza.